En el marco del plan de emprendimiento de la Universidad Politécnica de Valencia, hoy hemos conocido el espacio emprendedor que la Escuela Técnica Superior de Arquitectura ha habilitado, Corner Aula Emprendedor, así se llama este espacio físico incluido en la red de espacios para emprendedores Startupv. La idea es, bueno, además crear equipos interdisciplinares lo más posible entre escuelas. Para nosotros es un proyecto muy, muy importante porque va dentro de un plan de evaluación, de competencias y fomento de competencias y habilidades transversales a los estudiantes que creemos que son muy necesarias hoy en día, muy demandadas por los empleadores y esto favorece la empleabilidad. Empezamos con un compromiso de dos años intentando que la cultura emprendedora, más que una cultura solo pensada en crear empresas, que eso también, en actitudes emprendedoras, en saber encontrar oportunidades donde parece que no las hay, que en estos momentos es tan importante, y confiamos en que este apoyo que ofrece la Escuela de Arquitectura sea un granito de arena que se sume al granito que van a ir aportando cada uno de nuestros alumnos, que todos ellos, siempre por el propio carácter de ser arquitecto, tienen ya de por sí carácter emprendedor, pero que necesitaban un pequeño empujón que creemos que con esta acción vamos a conseguirlo. En este caso la Escuela de Arquitectura proporciona un espacio de trabajo a los estudiantes emprendedores, también actividades con las que promover la cultura emprendedora de sus alumnos. Además, desde el Espacio Emprendedor Startupv, así como desde el Instituto Ideas, se prestará apoyo y asesoramiento a los proyectos de los estudiantes. Mi empresa se llama VideoCVON y lo que hacemos es un portal en el que integramos el videocurrículum con el perfil de LinkedIn para unirlo todo en uno, y así cuando la gente comparte y busca empleo, comparte más información que un simple currículum en papel o que un simple vídeo en YouTube. Empezamos en la casa del alumno, nos pasamos después a la CPI, y lo es todo, porque en un proyecto así la clave es emprender gastando el mínimo, el mínimo mínimo, y que te puedan ceder un espacio, unas instalaciones, internet, para nosotros lo es todo, reduce los gastos a algo inimaginable, entonces puedes estar mucho tiempo sin necesidad de ganar dinero ya y hacer las cosas bien. Desde Corner Aula Emprendedor, los proyectos de los estudiantes de arquitectura comenzarán a dar los primeros pasos en su carrera empresarial.